Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, el debate de política general nos va a permitir hoy examinar los principales aspectos de la actual situación política, económica y social de la comunidad, valorar la más reciente actuación de su gobierno y anticipar las iniciativas prioritarias para su futuro. Lo celebramos en el Ecuador de esta novena legislatura autonómica, con la referencia de los dos últimos años y la perspectiva de los dos próximos, en un contexto singular que en el año transcurrido desde el anterior debate nos ha obligado a convivir primero con una etapa de gobierno de la nación en funciones y después con otra de gobierno en minoría. Lo que se ha traducido, por ejemplo, en el hecho de que estas Cortes hayan aprobado hace tan solo unos días el presupuesto de la comunidad para 2017, cuya elaboración responsable nos obligaba a contar previamente con una serie de datos ciertos procedentes del presupuesto del Estado para este mismo ejercicio. Ese singular contexto ha puesto de manifiesto el enorme valor que tienen siempre la estabilidad política y la voluntad de diálogo y acuerdo. Al mismo tiempo, la gravísima crisis económica y social que hemos sufrido desde 2008, con sus dos recesiones consecutivas y con algunos de sus duros efectos aún muy presentes entre nosotros, nos ha recordado el esencial valor que el crecimiento y el empleo tienen para garantizar nuestra calidad de vida y la propia sostenibilidad de los grandes servicios que conforman el estado del bienestar. Por todo lo anterior, quiero comenzar destacando cuatro importantes factores de fortaleza que concurren en el momento actual de la comunidad y que creo son claves para hacer un análisis correcto de su situación. El primer factor es que Castilla y León sigue haciendo... Castilla y León sigue haciendo...